Queridos hermanos, siempre es grato y bueno, está en un sacramento y de manera especial del matrimonio, porque en el sacramento del matrimonio queridos hermanos, Dios ha querido revelarnos su grandeza. El amor que se manifiesta a una pareja no es de ellos, es de Dios, que nos convida a nosotros los hombres para que podamos manifestar a los demás el amor que Dios nos comparte. Esa es la grandeza, pero en un matrimonio queridos hermanos, lo más grande es llevar a cabo este matrimonio, es decir, sobrellevarlo, es decir, vivir ya no como dos, sino como uno, uno solo queridos hermanos, uno solo en el pensamiento, uno solo en el sentimiento, uno solo en conseguir lo necesario para su felicidad. ¿Cuál es lo necesario para la felicidad? Combatir, queridos hermanos, todos, unidos, los dos, en uno solo. Dificultades, problemas, enfermedades, todo lo que se ponga al matrimonio, en eso ir venciendo y así se va conquistando la felicidad. Yo, Luis Iván, te acepto a ti, Wendy, como mi esposa y prometo serte fiel en la próspera y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y la lectura del Evangelio nos invita a revisar el amor, el amor que viene de Pablo de Dios. Dice San Mateo, se acercan a Jesús, algunos doctores de la ley le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús responde, el mandamiento más grande es amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El matrimonio es precisamente para eso. Por eso, queridos hermanos, ustedes que van ahora contra el matrimonio, afiancen su matrimonio en Dios y en su amor y en la confianza y fidelidad de ustedes. Y miren, van a salir adelante y van a llegar a cumplir hasta los 50 o 60 años de pasados. Si vivo, les celebro. Y si ya no vivo, Dios les bendiga. ¡Aquí para la montaña loves, Dios les bendiga! ¡A euh, trabajo de Dios y el necesario ! ¡A bailar, trabajo de Dios y el número de los cartas空as y lureño! Gracias.